Te enamoré de mi tierra Es un hombre guatemala Está vestida de risas De colores y montañas Es un lindo jardín Donde vuela el Quetzal Ella es un serafín Huele a tierra, a chapín Guatemala Yo te quiero Te llevo muy dentro De mi corazón Es una tierra bendita Que da frutas, muchas flores Morena chiquitita va torteando sus amores Es un lienzo de sueños Donde tejen el huipil Una lluvia de versos De marimbas para ti Guatemala Yo te quiero Quiero Te llevo muy dentro De mi corazón Quiero cantar esta bella canción A la hermosa muchacha Que ha tejido mi corazón De huipil y marimbas Es Guatemala Es Guatemala Entre sus volcanes Es perla cristalina Cabello de flores Se viste de colores Se viste de colores En sus entrañas Una linda montaña Donde vive el Quetzal Guatemala 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 La indígena Maya Gracias por ver el video